Te veo un poquito estresado Creo que tienes muchas telas de araña en la mente Así que te voy a quitar esas telitas de araña Para que puedas pensar de manera más clara Hola, ¿cómo estás? Te había visto con la mente, con muchos pensamientos Ahí que estaban dando vuelta Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video En el canal de Takia Oz Takia Oz Takia Oz Si esta es la primera vez que estás en el canal Me presento, mi nombre es Takia Soy parapsicólogo y terapeuta vibracional Realizo distintos cursos, terapias y talleres Recuerda que si quieres más información de lo que hago Justamente puedes buscar en www.guilinsa.com Próximamente tendré un curso de Reiki nivel 1 El que comenzará el lunes 3 de junio Así que te invito, son 9 clases Casi 2 meses de formación Así que puedes unirte para que puedas aprender Esta maravillosa técnica También te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Y me puedas también apoyar a las distintas plataformas de audio Como Spotify, Amazon Music, Apple Music, entre otras El día de hoy vengo a llevarte a una meditación Ya Donde vamos a trabajar con un mantra nuevo Siempre me ha gustado trabajar con el Om Taretu Tare Ture Soha Que es un mantra que trabaja justamente los miedos del corazón Pero ahora vamos a trabajar con otro Mantra que me gusta mucho Que es que trabaja el alma Es el alma serena Es el mantra que nos va a ayudar justamente a poder tranquilizar nuestra alma Este mantra es el Om Mama, Om Mama, Om Mama Atma Suki Baba Suki Baba, Suki Baba Atma Chanti, Chanti, Chanti Abha Ham, Abha Ham, Abha Ham Voy a explicar paso a paso lo que es el mantra en sí Por ejemplo, el Om Mama, Om Mama, Om Mama Hace referencia a la energía A la energía femenina del universo A la energía de la madre Y es una invocación justamente a la madre en sí También tenemos la palabra Atma Que es el alma Y Suki Baba En este caso es como Nos conectamos con la alegría del alma Atma Chanti, Chanti, Chanti Es Chanti es Paz Y Abha Ham Es así sea, así sea, así sea Entonces Dentro de la meditación Vamos a activar este mantra Para que puedas relajarte Y calmar tu alma Si sientes Tu alma tranquila Si sientes tu interior Que está en caos Este trabajo que vamos a hacer el día de hoy Te va a ayudar A que puedas encontrar la paz Y estar relajado Y estar relajado Relajada Relajada Ahora Simplemente vamos a relajarnos Para que puedas Tranquilizar Ese caos interno Que puedas tener en tu interior Si estás sentado o sentada O estás acostado o acostada Acomódate en el lugar Donde te encuentras Y vas a cerrar los ojitos Y te vas a conectar Con tu respiración Sé consciente del aire Que ingresa en ti Sé consciente del aire Que sale de ti Lo primero que hacemos al nacer Es inhalar El prana de vida Y lo último que vamos a hacer Al morir Es exhalar Inhala y exhala Y solo siente Y solo relájate Encuentra tu propio ritmo Al inhalar y al exhalar Simplemente Ve siendo consciente Del aire que ingresa en ti Cualquier pensamiento Que venga a tu cabeza Obsérvalo Y déjalo ir Puede que tu cabeza Te ponga muchos pensamientos Pero esos pensamientos Se van a ir disolviendo Lentamente Cualquier ruido externo Que sientas Es parte de este momento Solo respira Inhala la vida Al inhalar Y exhala los problemas Al exhalar Encuentra tu propio ritmo Al inhalar y al exhalar Inhala Y solo suelta Al inhalar Inhala esa energía Que necesitas Inhala conciencia Inhala sabiduría Inhala amor Y al exhalar Y al exhalar Se consiente Como sueltas Los lazos Ataduras Las cargas Se consiente Como al exhalar Sueltas Las preocupaciones El estrés Inhala lento Y profundo Y se consiente Del aire Que ingresa En ti Inhala Y exhala Y suelta Y déjate llevar Entre más Vayas escuchando Mi voz Más te vas Relajando Entre más Inhales Y exhales Más te relajas Más te relajas Más te relajas Inhala por nariz Exhala por boca Encuentra tu propio ritmo Inhala y exhala Y relaja tus pies Inhala y exhala Y relaja Tus piernas Tus rodillas Tu cuerpo se va soltando Y se va relajando Tu mente se va vaciando Con cada vez que exhalas Inhala y exhala Y solo suelta Ve sintiendo Cómo se van relajando Tus caderas Tu abdomen Tu pecho Siente cómo se relaja Tu cuello Tus hombros Y tus brazos Siente cómo se relaja Tu cabeza Tu carita Inhala Inhala y exhala Y solo suelta Voy a prender Este palito santo Que está aquí Para ir limpiando Tu campo áurico Vamos prendiendo Este palito santo Y lo vamos pasando Por todo tu cuerpo Lo pasamos por tu cabeza Lo pasamos por tu cuello Por tu pecho Por tu estómago Por tu cuello Por tu pecho Por tu estómago Lo vamos pasando Por tus caderas Y tus piernas Lo vamos pasando Por tu espalda Y por todo tu cuerpo Por todo tu cuerpo Por todo tu cuerpo Intencionamos este palito santo Para que vaya Simplemente Limpiando tu cuerpo Limpiando tu cuerpo Limpiando tu cuerpo Sigue relajándote Sigue respirando Sigue respirando Y se consiente Con cada respiración Vas a ser consciente Que te vas Volviendo más liviano Al exhalar Vas soltando Cada vez más Las cargas Suelte Deja ir Los problemas Suelte Deja ir El pasado Suelte Deja ir El mañana Solo Centrate En este momento En el aquí Y el ahora Me conecto Con la energía Del universo Me conecto Con la energía Reiki E invoco Esta energía Para que puedas Descansar Y liberarte De los problemas Del estrés De la enfermedad Pedimos esta energía Para que te puedas Conectar Con la abundancia La salud El bienestar Y la plenitud Y vamos a ir sacando Esos malos pensamientos Esa congestión mental Y vamos a ir sacando Nuevamente Porque te voy quitando Voy tomando Mi varita Y voy tomando Esa energía Discordante Tampag Y Otros Segundo A 可 Con esta punta de cuarzo voy a ir haciendo los símbolos Para que cada vez te vayas relajando cada vez más Y cada símbolo trabaja en un plano de conciencia Inhala conciencia Que ese sea tu alimento espiritual Dibujamos el primer símbolo Dibujamos el segundo símbolo que va a trabajar en el plano mental Dibujamos el tercer símbolo que va a ayudarnos a trabajar a nivel emocional Y por último El símbolo que va a trabajar y te va a conectar al plano físico Sigue respirando Siente como voy despejando tus problemas Voy abriendo tus caminos Suelta deja ir Suelta deja ir la rabia Suelta deja ir el caos Que tu alma vaya soltando esas cargas Y aquellos lazos que retienen tu avance se van cortando Se van cortando esas promesas Se van cortando sus juramentos que va llevando justamente como una carga Se van liberando los pactos Suelta deja ir esos lazos Suelta deja ir esos lazos y grilletes Conéctate con tu verdadera esencia Conéctate con tu verdadero yo Y sé consciente del aire que ingresa en ti Y al exhalar simplemente suelta y deja ir todos los problemas Ahora vas a ser consciente de tu corazón Vas a ser consciente del chakra anahata El chakra anahata es un centro de energía que se encuentra en el centro de tu pecho Ese es el centro del amor propio En ese lugar se encuentra el amor incondicional hacia la vida El dar y el recibir Y también es el lugar donde nos vamos a conectar para liberar el alma Y poder ponerla serena Cerrando los ojitos O simplemente conectándote con estas indicaciones Mientras respiras lento y profundo Vas a sentir Como desde tu pecho Se genera una esfera dorada y cálida En el centro de tu corazón En el centro de tu pecho Y con cada vez que inhales y exhales Esa esfera va a ir creciendo y creciendo y creciendo Se consiente del aire que ingresa en ti Y se consiente como con cada vez que inhalas y exhalas va creciendo Y va conectando todo tu cuerpo envolviendo tus órganos tu cuerpo Entre más respires a tu ritmo Entre más respires a tu ritmo lento y profundo Va creciendo, va creciendo, va creciendo Siente como una luz dorada Te rodea Te rodea una luz cálida Rodea todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Entre más inhalas y exhalas Más se va expandiendo esta luz que nace desde el centro de tu pecho Y va iluminando tu habitación y el lugar donde te encuentras Solo respire y déjate llevar Solo respire y déjate llevar Solo respire y déjate llevar Inhala y exhala Inhala y exhala Solo suelta Solo suelta Solo suelta Om Chanti Chanti Invoco al mantra de la paz Para que vaya bajando una luz blanca Y te vaya envolviendo Y este mantra va a ir vibrando En una frecuencia de tranquilidad Donde vas relajándote y soltando los problemas Este es el mantra de la paz Om Chanti Om Chanti El siguiente mantra es un mantra que nos conectará con la perla blanca de la vida Om Manipatmechom Om Manipatmechom Om Manipatmechom Om Manipatmechom Siente como a través de mis manos sale una luz cálida Con cada vez que yo recito un mantra Esta vibración va saliendo de mis manos Y va potenciando esta esfera que te está rodeando Y está expandiéndose cada vez más al lugar que estás Irradiando esta luz cálida y dorada a todas las personas que también amas Invoco la energía del amor incondicional a Avalokiteshvara Para que despierte la compasión en tu corazón Avalokiteshvara 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 Y antes de irnos con el alma serena Vamos a recitar el mantra que nos va a liberar de los miedos del corazón Vamos a recitar el mantra que nos va a liberar de los miedos del corazón Y puedas expandirte en conciencia Oh mamá, oh mamá, oh mamá Atma Suki Baba, Suki Baba, Suki Baba Atma Chanti, Chanti, Chanti Abajam, Abajam, Abajam Invocamos la energía del universo, la energía femenina Para que pueda alegrar nuestra alma Darle paz a nuestra alma Y lo reafirmamos Oh mamá, oh mamá, oh mamá Atma Suki Baba, Suki Baba, Suki Baba Atma Chanti, Chanti, Chanti Abajam, Abajam, Abajam Oh mamá, oh mamá, oh mamá Atma Suki Baba, Suki Baba, Suki Baba Atma Chanti 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 Awakham 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 Oh Mama Oh Mama Oh Mama Atma Sugibaba 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 Atma Chanti 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 Awakham 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 Oh Mama Oh Mama Oh Mama Atma Su Suki Vawa Atma Chanti 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 Oh mama, oh mama, oh mama Atma shukivava, shukivava, shukivava Atma chanti, chanti, chanti Oh mama, oh mama, oh mama Atma shukivava, shukivava, shukivava Atma chanti, chanti, chanti Oh mama, oh mama, oh mama Atma sugi vava, sugi vava, sugi vava Atma chanti, chanti, chanti Oh mama, oh mama, oh mama Atma sugi vava, sugi vava, sugi vava Atma chanti, chanti, chanti Amapakamamamamamamamamamamamamamamamam Atma sugi huwa sugi huwa, sugi huwa Atma chanti 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 Que esta energía de la madre naturaleza penetre en ti Y pueda liberarte de todas las cargas y así poner tu alma serena OM CHANTY 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 OM CHANTY CHANTY OM CHANTY 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 OM CHANTY 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 OM CHANTY 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 Cierro la sesión y agradezco la energía que se ha presentado Y espero que tu alma brille Libre de cadenas, brillando desde tu chipa divina Eres Dios, eres Diosa, manifestándose Puedes crear la realidad que tú quieras Solo debes confiar en ti mismo, en ti misma Cierro la conexión, gracias, gracias, gracias Sigue descansando, espero que te haya gustado Que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche Mi nombre está aquí, espero que te haya gustado Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas Y le des click a la campanita Cuídate Chao, chao ¡Gracias! Chao